¡Feliz año nuevo, Marisol! ¡Qué gusto verte y qué gusto estar acá compartiendo buenas noticias económicas con todos los salvadoreños que nos sintonizan a través de Canal 10! ¡Feliz año nuevo para todo el pueblo salvadoreño y feliz año nuevo para ti, Marisol! Muchas gracias y que sea un feliz año para la economía salvadoreña, que tengamos tan buenos resultados como los que hemos tenido en este año 2021. Y yo quiero que comencemos a hablar del tema económico, de este crecimiento económico que sin duda los buenos salvadoreños estamos celebrando porque es nuestro esfuerzo. Gracias al trabajo de los salvadoreños, a este compromiso que hemos tenido, sí a las políticas de gobierno, pero donde los salvadoreños hemos sido parte medular. Y quiero recordar algo, presidente. El 16 de marzo del año 2020, el presidente de la República a través de su cuenta de Twitter dijo, no tengo literal las palabras, pero dijo luchemos para salvar la vida, la salud del pueblo salvadoreña. Ahí lo tengo, ahí lo tiene ya nuestro equipo de producción, se los voy a leer. Todas las medidas que tomemos serán duras para la economía, algunos tendrán que sacrificar parte de lo que les sobra y otros hasta lo que les falta, pero luchemos para salvar la vida de nuestros seres queridos y de nuestro pueblo. Y dijo, después levantamos la economía. Se los prometo. El presidente de la República se comprometió, esto fue el 16 de marzo del año 2020, a medianoche, como lo podemos ver. En pandemia, cuando el mundo está de rodillas, ante esta enfermedad, ante este virus, donde nuestro país estaba enfrentándolo también de manera muy difícil. Pero el presidente se comprometió en ese momento donde prevaleció la vida y dijo, después recuperamos la economía. ¿Podemos decir que es una promesa cumplida del presidente de la República? Sí, en el contexto del tuit, recordemos que el 16 de marzo se decretó la primera estricta cuarentena. Es donde todos se encerraron en su casa y donde la más afectada era la economía, pero era necesario para poder salvar la vida de miles y miles y miles de salvadoreños. Y funcionó. Ese día hubo el confinamiento, las actividades económicas pausaron un momento, fueron alrededor de cuatro o cinco meses los que pausaron las actividades económicas mientras se salvaba la vida de los salvadoreños. Y eso contribuyó a los buenos resultados que tenemos acá. Las medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele a través del buen manejo de la pandemia, de cual hemos sido nosotros catalogados como uno de los mejores países que ha manejado la pandemia, tanto en su nivel de contagio y también en su índice de muertes por millar de habitantes, hemos sido uno de los mejores países que ha tenido resultados bastante positivos en el manejo de la pandemia. El otro punto bastante importante es el proceso de la vacunación. Y el proceso de la vacunación lidera el principal impulsor del crecimiento económico del 2021. Y además que eso ha permitido que la mayoría de las actividades económicas tengan su ritmo normal. En la nueva normalidad, pero normal. Douglas, quiero regresar a ese 16 de marzo del 2020 porque en la CIA donde usted está han estado diputados, han estado otros funcionarios de gobierno en el Gabinete Económico y han reconocido y han dicho que no estaban en total acuerdo con el presidente de la República cuando el presidente decidió que tenía que prevalecer la salud, la vida y que tenía que existir, digamos, este alto en el tema económico. Usted recordará, imagino, por ser parte de este gabinete, que muchos no estaban de acuerdo, pero sin duda fue la decisión más acertada porque se han salvado, yo me atrevo a decir, millones de vidas. Sí, definitivamente las medidas tomadas por el presidente fueron cruciales, fueron las mejores medidas. Incluso la oposición política de ese entonces estaba bastante bloqueando al presidente. No querían de verdad salvar la vida a los salvadoreños, lo que querían era tener muertos en las calles y que la economía obviamente no se levantara. Podemos ver el contexto internacional de las recientes festividades navideñas y de fin de año en el mundo. Alemania, por ejemplo, no puede tener una Navidad como la que pasó en El Salvador porque tiene restricciones. Holanda tiene estricta cuarentena en esos momentos y lo pasaron mal en Navidad. Países que tienen una economía mucho más grande que la de El Salvador, Bélgica, Alemania, Suecia, Portugal, por ejemplo, tienen estricta cuarentena y no pudieron disfrutar las festividades navideñas como las disfrutamos nosotros en el país. Y esto a qué se debe, Marisol, a que su mal manejo de la pandemia y a su pobre proceso de vacunación no está haciendo que la economía se reactive. Caso contrario y afortunadamente para El Salvador, el pueblo salvadoreño tiene un presidente que se preocupa por su pueblo y que de verdad estima lo más valioso que es la vida de los seres humanos y ahora lo vemos reflejado en la economía. 18 de las 19 actividades que conforman el Producto Interno Bruto del país en el tercer trimestre registraron crecimientos bastante altos y positivos. En ese momento fue una decisión, lo catalogaba recientemente el Secretario de Comercio, el señor Catán, que había sido una decisión valiente. El presidente de la República en ese momento tenía solamente nueve meses de estar al frente de la gestión presidencial y tomar una decisión así, sin duda, fue un enorme riesgo que por fortuna ha dado los resultados que tenemos. Así es, tanto el sólido proceso de vacunación y los buenos resultados que tiene el Plan Control Territorial han sido fundamentales en este tercer trimestre que estamos evaluando, que es la información más reciente que tenemos en economía. El cuarto trimestre, acaba de terminar el cuarto trimestre, aún estamos en análisis y se van a dar los resultados hasta marzo de este año, 2022, pero podemos asegurar que los buenos resultados obtenidos en el tercer trimestre, con un crecimiento de 11.7% en el tercer trimestre en la economía salvadoreña, son principalmente impulsados por el sólido proceso de la vacunación que permite que las actividades económicas se puedan desarrollar de una manera normal y además los buenos resultados del Plan Control Territorial. Aunado a eso, también en la economía hay mayores ingresos en las familias y eso estimula el consumo de las familias. Las remesas, por su parte, han aumentado un 28% y los ingresos de las familias por empleos formales han registrado un incremento de un 8.8%, que ya incluye, en agosto, el aumento al salario mínimo impulsado por el presidente Nayib Bukele. Y recordemos que se generaron más de 30.000 empleos. Exactamente. Otro impulsor de este tercer trimestre en los buenos resultados económicos es la ejecución de la inversión pública. Al mes de septiembre, se tenían registrados 872 millones de dólares invertidos en infraestructura pública. Eso es parte también y forma parte importante también de las actividades económicas más relevantes y que aportar un mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Quiero regresar al pasado. Perdón, Douglas, yo sé que el tema debemos extenderlo y dar todos estos datos, pero quiero regresar al pasado. Entre el año 2010 y el año 2019, el crecimiento económico de nuestro país, estamos hablando de una década, fue de solo 2.5%. 2.5%. El país, ese es el promedio normal. Esa era la normalidad que teníamos antes, un 2.5%. Pero veámoslo por gobierno, veámoslo en el gobierno anterior. El gobierno anterior bajó ese promedio. Fue de 2.3%. El crecimiento que teníamos nosotros en el año. Un hectálogo económico. Así es. Nunca habíamos registrado un crecimiento tan alto en el Producto Interno Bruto, es un 10.3%. Y vámonos al 2022, a este año que estamos viviendo, CEPAL ya lo dijo, un 4.6%. Eso es bastante importante y nos coloca como la tercera economía en Latinoamérica con mayor crecimiento. Si nos vamos al 2021, en la proyección de crecimiento de 10.3%, que ha sido reafirmado para el Fondo Monetario Internacional en dos ocasiones. Tanto en octubre, que el Banco Central de Reserva proyectó un crecimiento de un 9%. El Fondo Monetario lo respaldó a través de su página web oficial. Y el 2000, bueno, después en noviembre, pero se proyectó el Banco Central de Reserva, actualizó su cifra, de acuerdo a los últimos indicadores económicos, y dijo que iba a crecer El Salvador un 10.3% en su Producto Interno Bruto. También fue respaldado por el Fondo Monetario Internacional en su informe de revisión de artículo cuarto, de los cuales nos colocan como la quinta economía en Latinoamérica con mayor crecimiento económico para el 2021. Es decir, quinto en el 2021 y ahorita tercero en el 2022. Son datos relevantes. Se puede confirmar otra promesa cumplida del presidente Nachi Bukele, y de lo cual El Salvador podría estar de verdad despuntando en las principales economías de América Latina. No tenemos antecedentes de algo así en el pasado. No, definitivamente no. Bueno, ya mencionamos una década de 2.5%, una década. Tener un 10.3% es bastante favorable, pero se preguntará el amigo televidente, ¿en qué me beneficia a mí el crecimiento económico de un país? Bueno, vamos a ponerlo en un contexto. El crecimiento económico de un país es la base del progreso de una sociedad y de un país. ¿Por qué motivo? Si un país tiene crecimiento económico, las empresas que están dentro del país tienen mayor producción, tienen mayor demanda de productos, y si tienen mayor producción se necesitan empleos, y esos empleos son suplidos por salvadoreños. Esos salvadoreños, al tener más empleos, también generan más ingresos en su familia. Si tienen más ingresos en su familia, también tienen mayor oportunidad o mayor poder adquisitivo para poder tener más gastos, gastos en su vida normal. Podemos mencionar vestuario, vivienda, educación, salud, y cualquier recreación, cualquier tipo de gasto que quieran. Si tienen mayor ingreso, van a tener un mayor gasto, un mayor poder adquisitivo, y eso significa desarrollo social. Porque la economía es circular, lo que siempre nos ha explicado. Pero las empresas, ¿qué es lo que generan? Ganancias. Y por esas ganancias también generan impuestos. Al consumir las familias generan impuestos. Esos impuestos son recaudados por el gobierno, y el gobierno los distribuye en gasto social. ¿Qué ocurre en esta gestión? Sí, exactamente. Sí, particularmente. Se incluye el gasto social, que es salud, educación y seguridad pública, los principales, pero también en inversión pública. Inversión de infraestructura, que todos podemos ver, la infraestructura pública que se está desarrollando en el país, el periférico Claudia Larson, el periférico Gerardo Barrios, el Surf City, por mencionar algunos. Además de eso, se genera mayor inversión privada. Solo en este año, en el 2021, en este año pasado, en el 2021, en inversión pública se invirtieron, perdón, inversión privada, se invirtieron 2.400 millones de dólares. Tú lo mencionabas al principio. Ese es un esfuerzo de los salvadoreños. Y particularmente, nosotros lo consideramos como Banco Central de Reserva, que este es un esfuerzo de cuatro entes. Principalmente, por el presidente Andrés Bukele, que ha transformado toda la reactivación económica a través de su buen manejo de la pandemia, a través de su sólido proceso de vacunación, y con las mejores medidas tomadas para estimular la economía al crecimiento. Uno. Lo otro, son los salvadoreños que salen todos los días a trabajar, y que contribuyen a la economía con sus empleos, y también con su gasto público. Tercero, por las empresas privadas, que invierten en el país fuertes cantidades de dinero en proyectos de inversión privada, y también generando empleo, supliendo la demanda nacional y la internacional también, por parte de las exportadoras, y por último, nuestra diáspora. La diáspora, que el 95% vive en Estados Unidos, es el que manda remesas, y que las remesas han tenido un despunte increíble, con un crecimiento de un 28%, son 6.767 millones de dólares, los que se registran a noviembre del 2021 en remesas, y estos cuatro entes son los que están generando este crecimiento económico, este es un esfuerzo de todos, de verdad, que el año 2021 fue muy fructífero en términos económicos, todavía no hemos medido el cuarto trimestre, lo estamos analizando, pero al tercer trimestre nosotros tenemos señales muy positivas, que si son 19 actividades del Producto Interno Bruto, y de esas 19, 18 tienen un crecimiento positivo en el tercer trimestre, es bastante importante para El Salvador, y nos ratifican ese cierre proyectado que el Banco Central de Reserva tiene para el 2021, que es de 10.3%. Hablemos de los impulsores del crecimiento, usted ya mencionaba algunos, y sin duda el primero es el sólido proceso de vacunación, de la población contra el COVID-19, hasta ayer en las últimas horas de la noche, quiero dar el dato, que ya nos lo ha trasladado nuestro equipo de producción, es de 9 millones, 9.620.698 aplicaciones de vacunas, ahí lo tiene usted en pantalla, estos son los datos, los números que refleja el Ministerio de Salud, los cuales va actualizando diariamente, y usted los puede consultar en sus plataformas digitales, hablar de que se han aplicado 9.620.698 hasta las 2 de la tarde de ayer, es hablar de un sólido proceso de vacunación, que como quisiéramos que lo tuvieran todos los países del mundo, creo que a veces no alcanzamos a valorar, a dimensionar lo que significa que en nuestro país, esté esta enorme cantidad de vacunas, hay muchas naciones que no cuentan con él, ¿esto ha sido uno de los principales impulsores? El principal impulsor. El principal. El principal impulsor. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos nosotros este avanzado por nivel de población vacunada, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, las actividades económicas no se podrían desarrollar como se están desarrollando en este momento. Es decir, la gente no podría ir a sus empleos. Exactamente, no podría, habrían confinamientos, obviamente por olas, ya vimos que hay olas en el mundo, Omicron, por ejemplo, que ha cerrado, Portugal, por ejemplo, ahorita tiene estricta cuarentena, Holanda, de la misma manera, estricta cuarentena. Ellos no pudieron disfrutar de las festividades de fin de año y de Navidad como lo hicimos los salvadoreños. No pudieron, y eso afecta a la economía, porque si las actividades económicas tienen restricciones a la movilidad, no pueden desarrollarse y no pueden tener mayor demanda de su producción. Es decir, vamos a poner un ejemplo, hoteles y restaurantes no tendrían la demanda que tienen en El Salvador. Solo ayer Migración sacó un comunicado especial que solo en el mes de diciembre se reportaron 780 mil personas en un flujo de El Salvador. Es una cantidad bastante alta. Pero comparémoslo en el tercer trimestre. En el tercer trimestre registramos un aumento de más de 400 mil extranjeros que venían en el país. ¿Y eso a qué se debe? A que saben que el país es un destino turístico seguro. Es el país en la región que tiene el nivel más alto de vacunación en su población. Eso significa que pueden disfrutar de una libertad sin restricciones. Y aquí se amarra, además, el plan control territorial que les brinda otro tipo de seguridad. Y ahora veremos cómo va todo el plan de gobierno. Para poder invertir o para que los turistas vean bien el país y para que las empresas puedan invertir, se necesitan de varios factores. Uno, principalmente, es tener una población debidamente inmunizada. Porque la base de la producción siempre es la mano de obra. Siempre, siempre es la mano de obra. Esa es la base de la producción. También, la empresa para invertir, un empresario para invertir, necesita seguridad pública. Necesita que su inversión esté bien. Lo otro es tener un clima favorable de crecimiento económico. Ningún inversionista va a venir a invertir a un país que está en recesión. Ningún país. ¿Y por qué? Porque, obviamente, ellos necesitan asegurar que el país tenga crecimiento económico para que también su producción, su oferta y su demanda también crezcan. Lo otro es que también se necesita estimular la economía a través de agilización de trámites. El gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja institucionalmente para poder desburocratizar aquellos trámites que duraban 30 días para exportar, para poder hacer una nueva empresa, para poder importar y para poder hacer cualquier tipo de trámites. Ahora se hacen en línea. En línea completamente desde cualquier parte del mundo a través de un dispositivo en las 24 horas, los 7 días del año, los 7 días de la semana, perdón, y los 365 días del año. Eso es importantísimo tener en cuenta. Son cuatro factores determinantes los que necesitan los empresarios para invertir. Y eso, ¿cómo lo vemos? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la inversión extranjera directa. Que a septiembre, al tercer trimestre, acumulaba 409 millones de inversión extranjera directa. ¿Qué significa eso? Que las empresas extranjeras están mirando la oportunidad de poder seguir invirtiendo en el país y se han invertido 537 millones en utilidades que en lugar de llevárselas a estas empresas extranjeras, que en lugar de llevárselas a su casa matriz o invertirlas en otro país, las han decidido invertir en el país, acá en El Salvador. De hecho, las han movido de otras naciones para traerlas acá. Tenemos algunos datos y dirán, miren, pero ¿y dónde están esas empresas que invierten? Pero bueno, hoy hablábamos de las buenas noticias y qué es lo que ha permitido, cuáles han sido todos estos impulsores para estos datos económicos que sin duda nos colman de mucho orgullo. Y entre estos hablábamos de cómo la inversión privada ha llegado a nuestro país, ha llegado a instalar sus empresas a nuestro país. Y usted tenía un comentario al respecto, presidente. Así es. Parte de los 2.400 millones de inversiones privadas que se han invertido en el 2021 por más de 200 proyectos de la gran empresa, vamos a mencionar algunos de los cuales el presidente ha tomado también el acto de inauguración. Energía del Pacífico, que es del sector productivo de electricidad, con una inversión solo en el 2021 de mil millones de dólares. ¿Te imaginas mil millones de dólares invertidos por una empresa privada en El Salvador? No es casualidad. Una empresa no va a invertir en un país que tenga recesión económica, que no tenga seguridad pública, que no tenga su población inmunizada, que no tenga estrategias ni políticas para facilitar el comercio. No lo va a hacer. Esta empresa, una inversión tan alta, está generando 2.000 empleos directos e indirectos. Ahí es donde los salvadoreños pueden decir, bueno, ¿y en qué me beneficia a mí el crecimiento económico? Bueno, precisamente, estas empresas vienen a invertir, vienen a producir, y la producción les da también su oferta, y para producir más necesitan también mano de obra calificada y mano de obra inmunizada, que es tan importante en este tiempo. Volaris, que es también del sector productivo transporte, con una inversión de 150 millones de dólares, y se estima que generará 5.900 empleos directos y 1.600 empleos indirectos. Volaris, una aerolínea que se atrevió a invertir en el país. Data Trust, Data Trust también es otra empresa privada que fue inaugurada por el presidente Nayib Bukele, que es de otro sector productivo, que es de informática y comunicaciones, con una inversión de 30 millones de dólares y que generará 5.000 empleos directos e indirectos. Torre Humana, vámonos al sector construcción, 40 millones de dólares invertidos por la empresa privada en una torre en San Benito, cerca de acá. Se tiene estimado que es una torre de 20 niveles, que es un complejo médico, donde estarán oficinas médicas y también clínicas, laboratorios y demás. Vámonos al sector minas y canteras, el sector productivo. Son 20 millones de dólares invertidos y empleos generados de 200 a 250 empleos directos y 150 y 300 de empleos indirectos. Son parte de esos 200 grandes proyectos de inversión privada que las empresas están invirtiendo en el país. ¿Y por qué invierten en el país? Ya lo dijimos, el gobierno del presidente Nayib Bukele les está dando todas las oportunidades para que las empresas vengan a invertir. Algo que los gobiernos nunca vieron positivo fue crear una oficina especial para la atención de los inversionistas, tanto locales como internacionales. Esto se dio solo a través del presidente Nayib Bukele, creó la Secretaría de Comercio e Inversiones, que es dirigida por el secretario Miguel Catán, que es la oficina especial para poder atender todos los inversionistas que quieran invertir en el país y también los que están invirtiendo en el país, que ya tienen su empresa acá, que puedan seguir expandiendo sus producciones y también sus inversiones. Pero es que hay que decirlo, en el pasado no solo existía una enorme tramitología que hacía estos procesos largos, sino que también existían procesos amañados. Es que existía también un interés particular diferente. Este gobierno no tiene ningún interés en quitarle los negocios a las empresas, sino al contrario. Este gobierno está impulsando a las empresas para que inviertan más, para que los empleos puedan generarse en el país. Teniendo empleos nos beneficia a todos. La economía funciona porque existe el dinero que pasa de mano en mano, existe un mayor consumo, existe una mayor inversión privada, una mayor inversión pública a través de la recaudación de impuestos. Solo la recaudación de impuestos ha generado un crecimiento de un 27.5%, si lo comparamos con noviembre del año pasado. Significa que al tener crecimiento económico nos conviene incluso hasta el gobierno, porque hay mayor flujo de impuestos y los impuestos se transforman en gasto social, salud, seguridad pública y educación, más la inversión pública de infraestructura que es importantísima para un país y que forma parte también del Producto Interno Bruto del país. Escuchar esas cantidades enormes, importantes de inversión privada en nuestro país también me lleva a pensar la enorme seguridad jurídica y política con la que nos ven los otros países. Es que el país del Salvador se ha transformado, el país del Salvador ya no es un país burocrático que bloquea inversiones, sino al contrario, que las atrae, porque eso es parte del crecimiento económico que el país debe de tener, que cualquier país quisiera tener un crecimiento económico, tener empresas que confíen y que inviertan en el país. Tenemos el dato de Energías del Pacífico, que por un trámite de inseguridad jurídica no estaba parado el proyecto y de hecho ya se iban a ir del país. A través del presidente de la G. Bukele se les dio todas las oportunidades para que ellos pudieran seguir la inversión y ahí tenemos mil millones invertidos en El Salvador solo en el 2021. Y esas eran las tasas de desempleo que se registraban año con año y que obviamente se traducían en malas condiciones de vida para la familia salvadora. Lamentablemente no se miraba a la empresa privada como un factor determinante de crecimiento, sino que se miraba como un inversor que quería hacer los negocios que los gobiernos querían hacer. Eso era parte muy fea del gobierno anterior, algo que este gobierno no lo tiene. Este gobierno lo que quiere es que las empresas vengan y que inviertan. Por ejemplo, un dato bastante relevante es el dato de los empleos formales. Si comparamos septiembre de 2020 a septiembre de 2021, tenemos un crecimiento de 69.145 cotizantes adicionales. Septiembre era un mes donde ya empezaba la reactivación económica, septiembre de 2020, donde ya empezaba la reactivación económica y donde los empleos se empezaban a recuperar. Pero si lo comparamos a septiembre de 2021, un incremento de 69.000 empleos formales. Y vámonos un poco más atrás, febrero de 2020, donde la economía funcionaba en alguna normalidad y que empezó a caer por la pandemia del COVID-19, que afectó a todas las economías. Y a septiembre de 2021 ya se recuperaron más de 16.197. Es decir, que confirman que El Salvador está recuperando su nivel de producción y también sus empleos en septiembre de 2021. Es decir, el tercer trimestre, algo que pocas economías lo han logrado, el tercer trimestre del 2021 se confirma que El Salvador ha recuperado su nivel de producción que tenía prepandemia. Y ya en ese cuarto trimestre del 2021, nosotros vamos a superar el nivel de producción que teníamos previo a la pandemia. Algo que muy pocos países lo han conseguido. Y algo que también debemos mencionar es cómo las micros y pequeñas empresas han venido a robustecer el incremento de las exportaciones. Así es. Y aquí entra en este engranaje por parte del gobierno, entre estas medidas económicas, el apoyo determinante de Bandesal, a través de Finempresa, que fue sin duda y que ha sido sin duda una apuesta para todos estos micros y pequeños empresarios y también para quienes se atrevieron a lanzarse con sus emprendimientos. Hemos conversado en repetidas oportunidades con Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal, y cómo llegaron estos cientos de millones de dólares a manos de estos salvadoreños que sin duda ya generaron los resultados. Sí. Bueno, vamos a ver exportaciones. A noviembre del 2021 se acumulan 6.062 millones de dólares en exportaciones. Un dato importante. En el promedio de los cinco años, la exportación mensual era de 450 millones de dólares. En el 2021, 10 de los 11 meses que tenemos registro a noviembre han superado los 500 millones de dólares. Ningún año, ningún año en la historia del país se había logrado 10 meses con exportaciones mayores a 500 millones de dólares. Es una cifra bastante alta. Pero no solamente estamos exportando más producto ni tampoco más dinero, porque pueden decir, ah, eso es producto de que los precios están más altos. No. Tenemos también nosotros un incremento en las empresas exportadoras. Hemos aumentado el 8% en las empresas exportadoras. Y da un gusto saber que el mayor crecimiento son las empresas de micro y pequeña empresa. Han crecido un 14%. Las empresas micros y pequeñas que ahora se están dedicando a satisfacer la demanda local que tienen y también a exportar. Y eso también demuestra que el producto salvadoreño es también bastante demandado en otras economías, no solo en El Salvador. Y es muy importante, como tú mencionas, el aporte de fira empresa, porque contribuyó al crecimiento económico y a la recuperación más todavía, porque fueron 600 millones de dólares que el presidente Nayib Bukele puso a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto formales e informales, para evitar que estas cerraran y que se perdieran más empleo. Fue parte de las buenas medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele para poder recuperar la economía. Y esto es la cosecha. Estos son los frutos que ahora estamos viendo, este crecimiento económico que está viviendo El Salvador es fruto de esas buenas medidas y esas excelentes decisiones tomadas por el presidente Nayib Bukele. Hablábamos de la generación de empleo formal que también superó los niveles de prepandemia desde julio del 2021. Exactamente. Son 16 mil empleos más formales, formales, ¿verdad? Que se han recuperado a los que teníamos en febrero 2020, pocos países lo están logrando, El Salvador es uno de ellos y nos remarca que El Salvador ha cambiado, El Salvador es diferente y El Salvador vive un crecimiento económico fruto del esfuerzo del gobierno del presidente, fruto del esfuerzo de las empresas privadas que deciden invertir en el país, de todos los salvadoreños, como tú mencionaste, que salen diariamente a trabajar, que se levantan temprano. Y los que llegan hasta bien noche, ya me dijo mi equipo de producción y también los que trabajamos hasta tan tarde, hay que decirlo. Somos un pueblo laborioso, un pueblo productivo, que tenemos unas jornadas de trabajo donde el salvadoreño nunca dice no. Y eso no solamente en el país, eso lo vemos hasta en la diáspora. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, donde es residente la mayor parte de la diáspora, es un trabajador que es bien cotizado, que es demandado por su carisma en el trabajo, porque no le dice que no al trabajo, porque no le da la mala cara al trabajo. Y es producto de eso también, es que esas remesas familiares vienen. Te voy a poner un dato. Por ejemplo, en el 2021, regularmente, El Salvador, los únicos meses que El Salvador registra remesas mensuales de 600 millones, solo en diciembre, en los años. El Salvador, solo en diciembre, es cuando la diáspora envía más dinero y envía más de 600 millones de dólares para sus familiares, solo en diciembre. En el 2021, de los ocho meses, de los once meses que tenemos registrado, se han registrado mayores flujos de remesas de 600 millones de dólares. Cumplimos un año histórico en recepción de remesas, ocho meses con remesas mensuales mayores a 600 millones de dólares, que antes solo las mirábamos en diciembre. En los diciembre de los años pasados mirábamos una remesa, un flujo de 600 millones de dólares. Este año 2021, la diáspora se ha esforzado mucho más para contribuir con la economía familiar y contribuir con el crecimiento económico del país. Y un dato que usted no sabe en ocasiones anteriores, Douglas, que ya esta remesa no solo es para consumo, porque hay una diáspora decidida, muchos a regresar a nuestro país, hoy que ven un clima de seguridad, un clima económico, político, favorable. Escuchamos a muchos salvadoreños de la diáspora que quieren regresar a su país o están enviando estas remesas para invertir. Las remesas en El Salvador para el 2021 se calculan que llegarán a 7.500 millones de dólares en el 2021. De ese, ya no solamente van para consumo privado, que el consumo familiar, ¿verdad? Que es lo normal que se hacía siempre y no es malo. O sea, ya hablamos que el consumo, que el gasto familiar no es malo para la economía. De hecho, es al contrario. Es muy beneficioso y entre más gasto hay, hay también mayor crecimiento de las actividades económicas y también el gobierno también tiene recaudación de impuestos. Es muy bueno. Pero también es importante mencionar que la diáspora se está interesando en invertir en el país. Ya no solo mandar para gastar, sino que ya para poder invertir. No solo en negocios pequeños, también en negocios grandes. Y eso es muy beneficioso para la economía del país. Así que gracias a toda la diáspora que se esfuerza todos los días y todos los meses para poder mandar una remesa que se recibe alrededor del 24% de las familias salvadoreñas reciben una remesa mensual. A través de Chivo Wallet también lo pueden hacer sin ningún costo de comisión, totalmente libre de comisión. Y a noviembre se registran 44 millones de dólares, es decir, 44 millones de dólares que no pagaron ni un centavo para poder mandarlos en remesas a través del Chivo Wallet y que se recibieron en El Salvador sin ninguna comisión. Es decir, cero comisión tanto para el que envía y cero comisión tanto para el que recibe. Hablemos de cómo nos convertimos en un referente para el mundo. Se siente tanto orgullo que hablen de nuestro país en materia de salud, en materia de seguridad con los pasos que se están dando. Y ahora con este crecimiento que en la región con un 10.3% se sitúan por debajo de El Salvador países como Costa Rica, países como Guatemala, Honduras y Nicaragua. Pero hablar de que una economía de Costa Rica está por debajo de El Salvador realmente es un dato impresionante. Costa Rica le ha afectado mucho el proceso de vacunación. Ellos no tienen un proceso de vacunación tan sólido como lo tiene El Salvador ni tan buen manejo de la pandemia como lo ha sido catalogado por la Organización Mundial de Salud, El Salvador. A nivel del 2021 nos colocamos en quinto nivel en crecimiento económico y a nivel del 2022 de acuerdo a Cepal nos calcula un 4.6% y lo retombó el presidente Nayib Bukele superado nada más por Panamá con un 8.2%. Pero hay un dato muy importante de Panamá. Panamá recupera su nivel de producción pre-pandemia hasta el 2023 algo que El Salvador ya lo hizo en el tercer trimestre del 2021 y nos falta todavía calcular y superarlo en el cuarto trimestre del 2021 que se va a registrar y que se va a compartir a finales de marzo. Me salté un dato cuando hablábamos del empleo, Douglas y es que es muy importante mencionar este incremento del salario mínimo histórico que llegó en el momento adecuado cuando una inflación mundial obviamente tiene que tocar a El Salvador y viene esta medida esta iniciativa por parte del presidente de la República Nayib Bukele de un incremento del 20% que también era una cantidad sumamente importante y no solo es tomar la decisión no solo es que se implemente sino que se brinda este año de apoyo con el subsidio para los trabajadores a los que se les incrementara. El aumento en el salario que se ha registrado porque el único que podemos registrar es del salario formal a través del seguro social es de un 8.8% ¿Cuáles son esas 5 actividades económicas que registran mayor incremento en sus salarios? Vamos a mencionar las actividades profesionales y de servicio un incremento de 13.3% el sector agropecuario un sector agropecuario completamente olvidado por gobiernos anteriores ha tenido un crecimiento en sus salarios de un 13% comercio restaurantes y hoteles es una de las actividades más afectadas en el 2020 por la pandemia por los encierros ha tenido un crecimiento de 11.2% las actividades inmobiliarias con un 9.9% y la industria manufacturera que es parte importantísima de las exportaciones del país tiene un incremento del salario en 9.6% ¿Cuánto es el salario promedio que registra el salario formal de acuerdo al seguro social? 654 dólares Marisol y los que tienen mayor incremento obviamente tienen un salario promedio mayor estas 5 actividades que hemos detallado acá son las que tienen un mayor incremento en sus salarios y el promedio de crecimiento o de aumento en el salario registrado en el empleo formal es de un 8.8% eso es muy beneficioso se transforma en consumo se transforma en más empleos y se transforma también en gasto familiar que es importantísimo para que todas las actividades económicas también fluyan de una mejor manera Usted ya lo mencionaba hablábamos de CEPAL no solo somos nosotros los salvadoreños o las instituciones de nuestro país las que dicen sobre este crecimiento económico la CEPAL el estudio de CEPAL establece que El Salvador junto a Panamá y República Dominicana son los países mejor preparados para enfrentar durante este 2022 todo el tema de la pandemia sí un 4.6% República Dominicana un 5.5% y Panamá con 8.2% pero recordemos que Panamá recupera su nivel de producción pre-pandemia hasta el 2023 pocas economías nos coloca en el top 3 de crecimiento económico en América Latina y en el 2021 estamos en el top 5 de crecimiento económico algo que todos los gobiernos deberían sentir orgullosos de tener un país que tiene un crecimiento económico bastante alto y que lo coloca dentro de los principales en América Latina así nos miden eso es base del progreso el crecimiento económico significa progreso progreso para un país para una sociedad significa mayor producción para las empresas mayor demanda de empleos y mayores ganancias para las empresas y para los salvadoreños significa más número de empleos y mejor pagados obviamente ya demostramos que el aumento en los salarios y en los empleos es sustancial es bastante alto y nos llena de satisfacción como Banco Central de Reserva compartir estas buenas noticias con todos los salvadoreños porque es importante que la sociedad salvadoreña se dé cuenta de cómo avanza la economía de cómo el país está cruzando sus mejores momentos económicos en el 2021 y que vamos para más vamos mejor en el 2022 nos colocamos en la tercera economía en América Latina con mayor crecimiento y no he dicho por el Banco Central sino que he dicho por la CEPAL que obviamente es incuestionable eso le iba a preguntar justo en este momento cuál es cómo ve el año 2022 antes de eso quiero mostrar el tuit del presidente de la república este tuit que colocaba siempre sobre el tema económico y decía que proyecten a El Salvador en el tercer lugar de crecimiento económico para 2022 es excelente sin embargo también predijeron que creceríamos 5% este año y terminamos creciendo es decir se refería al 2021 y terminamos creciendo más del 10% estoy seguro que el próximo año superaremos las expectativas otra vez paso a paso y esa que es la bandera más linda del mundo es la bandera del Salvador esto estaba este tuit lo coloca el presidente de la república respondiendo a una publicación de la revista Forbes Centroamérica donde dice a pocos días de que se termine el 2021 cuáles son las economías de América Latina preparadas para afrontar el próximo año para la Cepal la respuesta es clara Panamá, República Dominicana y El Salvador pero ahí está también iniciamos esta entrevista hablando de un presidente de la república que dijo salvemos las vidas de los salvadoreños cuando estábamos en ese pico de pandemia y después veremos la economía y se comprometió y dijo les prometo que la vamos a recuperar lo cumplió y ahora vemos un presidente de la república que dice en el 2022 volveremos a hacer historia ¿cuánto Marisol hubiera crecido El Salvador en el 2021 si el presidente de la república no hubiera tomado todas estas medidas ese es el efecto rebote un 4% eso hubiéramos crecido no este 10.3% ¿cuánto El Salvador hubiera registrado de una caída en el 2020 si no se hubieran aplicado todas las medidas un 15% de caída que todavía Panamá no supera con un 17.9% de caída que tuvo pero es importante mencionar que también el Banco Central de Reserva a finales del 2020 proyectó un crecimiento económico de El Salvador en el 2021 de 3.9% y es normal que las cifras se actualicen y que de acuerdo a todo el desarrollo del año se actualicen las cifras y se vaya dando una proyección mejor a junio nosotros ya estábamos proyectando que El Salvador iba a crecer un 6% en octubre el Banco Central de Reserva proyectó ya con los datos más recientes un crecimiento de un 9% que fue respaldado por el Fondo Monetario Internacional y en noviembre también actualizamos las cifras y dijimos que íbamos a crecer un 10.3% también respaldado por el Fondo Monetario Internacional ¿a qué se debe esto? ese 4% ese 4.6% que Cepal está estimando es con la información que tenemos en este momento no tan reciente como la de noviembre que tenemos nosotros porque Cepal lo calcula meses atrás pero es importante también que ellos no conocen todas las estrategias y todas las ideas que tiene el presidente Nayib Bukele para seguir estimulando la economía si al principio nosotros como Banco Central dijimos que íbamos a crecer un 3.9% es porque no, de verdad no veíamos el desarrollo de la economía y también no conocíamos todas las estrategias que el presidente iba a poner para poder estimular tan rápido y de manera tan efectiva la economía algo que nos sorprendió y que ahorita pasamos de un 3.9% a un 10.3% las cifras se actualizan es normal y además el futuro solo lo decide exactamente lo que estamos viviendo gracias Douglas gracias presidente por haber estado con nosotros